Quiero la banda, con la salsa, para que gente en la bachata Quiero la banda, con la salsa, para que gente en la bachata Pero de mí no me traigo, no te voy a usar Un poco de mis alas de la salsa Quiero la banda, con la salsa, para que gente en la bachata Pero de mí no me traigo, el sabor de la escuela, el sabor de Venezuela Pero de mí no te voy a usar Quiero la banda, con la salsa, para que gente en la bachata Con una latina sonando, pero que acaba de tocar Para que la rumba, los señores, esto que va a vacilar Y esto se llama... ¡Sol! ¡El sol! ¡Fuera! 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 Oye y 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